Bueno, la jefa le pidió un favor a Arad, el cual era que tenía que despertar a sus compañeros porque habría una actividad. Posteriormente la jefa llamó a todos al sillón. Una vez todos en sillón, Arad les mencionó que tenían que salir todos al jardín y tenían que subirse a lo que era arriba de la piscina y que tenían que quedarse ahí parados hasta que todo pasara. Bueno, Arad les menciona que Mercado Libre les llevará un producto, ya que ellos no pueden salir de la casa de famosa ni tener convivencia con alguien del exterior. Bueno, les manda un regalo para que estén más cerca de Mercado Libre. Los famosos se sorprenden bastante y esperan a que los drones les lleven las que son las cajitas de regalo por parte de Mercado Libre. Como podrán ver, sí, el dron llevó cajita por cajita hasta que terminó. Arad les mencionaba que no podían moverse de ahí hasta que todas las cajitas fueran entregadas por el dron. Como podrán ver, todos están un poco felices, ansiosos por saber qué es lo que tienen las cajitas. Algunos todavía tienen sueño, ya que como no querían despertarse, la jefa le pidió a Arad personalmente que fuera a despertarlos porque ninguno de ellos quería levantarse, así que Arad puede levantar a ambos cuartos con ayuda, por ejemplo, de Mario. Una vez que las cajas llegaron, los famosos se decidieron a tomar cada uno una caja y se dieron cuenta al abrir lo que eran, sí, chamarras que tenían su nombre grabado, así que cada uno empezó a buscar la suya. Algunos famosos sí no les gustó para nada las chamarras, por ejemplo, a Mariana como que no le agradó mucho la idea de ponérsela. Y otros sí les gustó y varios decían que era un bonito detalle. Como podrán ver, sí, eran sudaderas amarillas, las cuales tenían grabado su nombre. Y bueno, como saben, se lo tienen que poner sí o sí, ya que es patrocinio para las marcas. Como saben, la Casa de los Famosos México constantemente están patrocinadas por diversas marcas como Coca-Cola, Holanda, Mercado Libre, Didi y demás. Y bueno, lo que ellos tienen que hacer es usar los productos que las empresas le mandan. Algunos productos son, por ejemplo, de uso personal y otras son comida. Y ellos, su obligación es usar y comer todo lo que las empresas le manden porque es patrocinio y buena imagen para ellos. Como podrán ver, al inicio estaban muy emocionados porque no sabían qué era, pero al descubrir que eran sudaderas, bueno, sí hubo varias reacciones de desagrado por parte de algunos. Y otros sí estuvieron emocionados porque mencionaban que el chéter estaba muy calientito. Y bueno, vemos cómo se la estaban poniendo, lo que fue Sian, Mario, Ricardo, ya lo tenían puesto, pero en el caso de esta Shanique, de Mariana, no se lo quisieron poner por el momento. Como podrán ver, solamente se lo metieron adentro. En el caso de Mario, bueno, tardó un poco en ponérsela. Gala y todos los demás se la pusieron y como podrán ver, sí, están algunos emocionados y otros solamente sí tenían así como la cara de decepción porque esperaban algo más. Posteriormente, llevaron todas las cajas a lo que fue al almacén para que la jefa pudiera sacarlos. Como podrán ver, sí, ya la mayoría ya los traen puestos y se disponen a desayunar, ya que estaban completamente dormidos. Y les vuelvo a repetir, ahora los tuvo que despertar por órdenes de la jefa porque a pesar de que les prendió las luces, no se despertaron. Así que la jefa tenía la intención de que los famosos despertaran muy temprano, pero ellos no cooperaron el día de hoy. Estaban completamente dormidos e incluso fueron directamente a levantarlos porque no querían despertarse. Incluso algunos se molestaron porque Arad los fue a despertar, pero cuando Arad les explicó que era por parte de la jefa, bueno, no tuvieron otra opción que despertarse. Vemos que sí, algunos están emocionados y otros solamente están ahí pasando el día. Bueno, no olviden suscribirse a la jefa, recordaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.